Naciones Unidas no logró este jueves aprobar ningún proyecto de los presentados en torno a Venezuela. En la reunión, el representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció el fomento de grupos armados por parte de Estados Unidos con el fin de agredir a ese país suramericano. Nuestra corresponsal, Karina Cartagena, estaba presente durante la sesión del Consejo de Seguridad y nos actualiza toda la información. Estoy por esta cámara, por la dos, por la uno. Ahora sí, Karina Cartagena, adelante con la información. ¿Qué tal, Luis de Jesús? Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia de Telesur desde Nueva York, donde esta tarde se presentó dos textos, dos proyectos de resolución con dos objetivos diferentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El primer proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos y que instaba a los Estados miembros del Consejo a presionar para que ingrese la supuesta ayuda humanitaria a Venezuela y también para que se presione, para que se realicen en el país sudamericano elecciones anticipadas. Las Naciones Unidas y la Cruz Roja Americana se han mantenido al margen de esta ayuda humanitaria que pretende ingresar a Venezuela el gobierno de los Estados Unidos indicando que la ayuda humanitaria no debe tener fines políticos ni tampoco intenciones militares. En esta reunión del Consejo de Seguridad tomó la palabra el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien ha rechazado las intenciones de Washington en las Naciones Unidas y también ha denunciado ante este órgano de este organismo internacional la creación de grupos militares que están ocasionando violencia en la frontera con Colombia. Escuchemos sus palabras. Denunciamos igualmente que voceros del gobierno del presidente Trump están en este momento fabricando una narrativa de una cantidad absurda de supuestos desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo con el objeto de conjustificar la conformación de un supuesto ejército de liberación de Venezuela en territorio colombiano. Todo con la intención de infiltrarse en nuestro país y destruir la paz de nuestra nación. Los organizadores de este grupo armado criminal hacen hablar de público en los medios de comunicación de Colombia con total impunidad. Son datos públicos. No estamos hablando que tenemos información secreta. Vamos a pasarle toda la información. Ya no se trata del uso público de la fuerza militar sino de su uso clandestino en una guerra con mercenarios pagados del mismo modo que se ejecutó en Nicaragua en la cruel guerra de los contras. Luis de Jesús, el proyecto de resolución de los Estados Unidos consiguió nueve votos a favor, tres abstenciones y tres votos en contra. La intención de Washington fue frenada por Rusia y China quienes como miembros permanentes del Consejo de Seguridad hicieron uso de su poder de veto. Tanto Rusia como China indicaron que este proyecto de resolución iba en contra del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Sobre la resolución de los Estados Unidos también se refirió el embajador de Venezuela, Samuel Moncada. Escuchemos sus palabras. En relación con el proyecto presentado por los Estados Unidos por el gobierno del presidente Trump denunciamos, primero, que se falsifique el contenido de las resoluciones mencionadas en ese proyecto de la Organización de Estados Americanos pues la propia Carta de esa organización regional establece que los Estados no tienen autoridad para determinar la legitimidad de los procesos electorales de otro país. Esa autoridad no existe. Y si un grupo de países decidió desconocer los resultados electorales lo hizo en su capacidad nacional lo cual no tiene efecto alguno en ese foro regional. Se trata de una acción fallida, de agresión política pues hoy nuestro país ejerce plenamente todos sus derechos dentro de la Organización de Estados Americanos. Por tanto, no es cierto que hemos sido sancionados o desconocidos por la Organización de Estados Americanos. En esta reunión del Consejo de Seguridad Helios Abram, el enviado especial de Washington para Venezuela volvió a acusar al gobierno del presidente Nicolás Maduro de la violencia originada el pasado fin de semana... Bien, Karina, debo interrumpirte brevemente. Vamos ahora a una información en desarrollo hasta Caracas, en la capital de Venezuela donde a esta hora habla el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Escuchemos. ...de los objetivos de la agenda 2030. Igualmente acompañan en este encuentro de trabajo al presidente Nicolás Maduro, el viceministro para el Caribe, Raúl Licausi, y el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez. Es importante destacar que recientemente el presidente Nicolás Maduro Moros recibía a altos representantes de las Naciones Unidas de este programa. Bien, ven ustedes imágenes a esta hora que nos llegan a través de la estatal venezolana de televisión, la televisora estatal de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro se reúne ahora con altos mandos, incluyendo el ministro para la comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez. Más temprano recibía las cartas, llegaban hasta el Palacio de Miraflores los nuevos embajadores asignados a la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a retomar ahora la información con nuestra corresponsal en Nueva York, Karina Cartagena. Adelante, Karina, con el informe, por favor. Así es, Luis de Jesús, como te mencionaba en esta reunión del Consejo de Seguridad, el enviado especial de Washington para Venezuela, Helios Abram, volvió a acusar al gobierno del presidente Nicolás Maduro de la violencia ocurrida el pasado fin de semana en la frontera entre Venezuela y Colombia. A Washington se sumaron varios países europeos, por lo que el embajador Samuel Moncada hizo uso de su derecho a la réplica y manifestó que es una hipocresía que tanto Washington como sus aliados en el Consejo de Seguridad estén acusando al gobierno de Venezuela de la violencia ocurrida en la frontera sin presentar ningún tipo de pruebas y ha dicho que es una vergüenza también que no hable Washington y sus aliados sobre las agresiones ocurridas en territorio colombiano. Escuchemos sus palabras. Señor presidente, denunciamos que no se haya hecho mención a los actos violentos que ocurrieron el pasado fin de semana desde territorio colombiano hacia territorio venezolano. Esto fue un incidente internacional y no uno nacional. Se trata como incidente internacional de un asunto que es responsabilidad de este Consejo de Seguridad, pero se ha sido ignorado deliberadamente. El gobierno de Colombia hasta hoy no ha presentado los protocolos y las fotografías que amenazó hace varios días y van a probar que se trataba de una operación humanitaria y no de una agresión. Todavía estamos esperando las supuestas pruebas. No hay ley internacional, señor presidente, que permita a un gobierno cualquiera que se presente en la frontera de otro país intentando forzar en ese territorio extranjero el ingreso de una carga desconocida con unos protocolos desconocidos. Tres días después... El embajador Samuel Moncada volvió a reiterar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la necesidad de que se pronuncie para frenar al gobierno de los Estados Unidos en su intención de intervenir militarmente el país sudamericano. Señor presidente, si la primera función de este órgano es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el mundo no puede entender por qué el gobierno del presidente Trump se niega a aprobar una resolución que prohíba el uso y la amenaza del uso de la fuerza en el caso venezolano. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque el presidente Trump sigue amenazando públicamente al pueblo venezolano con la opción militar. Es inmoral, es irresponsable extorsionar a todo un pueblo en total violación del derecho internacional y de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Luis de Jesús, el segundo proyecto de resolución que fue presentado esta tarde en el Consejo de Seguridad fue el de Rusia, el cual tampoco tuvo el apoyo de la mayoría de los estados. Se obtuvieron siete votos en contra, cuatro abstenciones y cuatro votos a favor. El proyecto de resolución de Rusia hacía un llamado a que se respete la soberanía de Venezuela y también la Carta de las Naciones Unidas. El embajador de Rusia ha sido enfático en indicar que las intenciones de Washington en las Naciones Unidas es dividir al Consejo de Seguridad sobre el tema de Venezuela y ha dicho textualmente que en pretexto de la ayuda humanitaria lo que busca Estados Unidos es una intervención militar en el país sudamericano. Es por eso que también se escucharon varias voces como de China y Sudáfrica quienes hicieron un llamado a la unidad en el Consejo de Seguridad para buscar una solución por la vía pacífica y mediante el diálogo sobre la situación en Venezuela. Es importante recalcar que para que un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad sea aprobado se necesita de la votación a favor de la mayoría de sus estados miembros y que ninguno de sus estados permanentes ejerzan su derecho al veto. Dos proyectos de resolución con objetivos diferentes y los cuales han terminado sin ser aprobados en esta reunión del Consejo de Seguridad acá en las Naciones Unidas. Carina Cartagena, muchísimas gracias por esa explicación y por todo ese informe. Hasta la próxima. Y tras la derrota del proyecto de resolución estadounidense en su postura de abierta injerencia contra Venezuela, el canciller Jorge Arriaza calificó el suceso como una victoria en favor de la autodeterminación de los pueblos del mundo. En su cuenta oficial de Twitter el canciller explicó y leemos para ustedes hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU triunfaron la paz, la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El multilateralismo no se pondrá a los pies del gobierno de Estados Unidos y sus países subalternos para agredir al pueblo libre de Venezuela. Ahora bien, mientras ocurría esto en el Consejo de Seguridad del gobierno bolivariano denunció que el bloqueo económico y financiero que mantiene Estados Unidos contra Venezuela afecta directamente al pueblo venezolano. Luis Tavera, nuestro corresponsal en la capital venezolana de Caracas con el informe. Saludos Luis, adelante. Un saludo para ti Luis, para el audiense que sintoniza en las pantallas de Telesur. Este es contexto que se maneja acá en Venezuela. Mantiene esta misma línea de denuncia con respecto a este golpe de Estado en desarrollo que tiene estos varios componentes que denuncia el Ejecutivo de Venezuela. Pero entre ellos está esta amenaza frecuente, este golpe económico como lo califican los expertos y analistas internacionales que se orquesta en contra de Venezuela. Ya ha tenido y ya tiene consecuencias muy visibles en lo que es en la ciudadanía venezolana. Es decir, los analistas aseguran de que este bloqueo económico, estas sanciones económicas como muy bien las pintas, las barnizas del gobierno de los Estados Unidos se esconden es una tortura económica hacia los venezolanos. Es por ello que se mantiene esta denuncia ante el Consejo de la Organización de Naciones Unidas desde las calles también en estas organizaciones populares que se realizan en varios territorios de Venezuela para seguir denunciando lo que dicen los venezolanos. Es un ataque directo a la economía de Venezuela. Vamos a ver qué es lo que dicen los analistas con respecto a este tema. La insistencia de la oposición venezolana de solicitar sanciones a su país ha traído consecuencias económicas graves. Sin embargo, expertos señalan que hay que revisar estas medidas que han sido catalogadas como un bloqueo económico a la nación. Esas medidas de Estados Unidos y por eso se han convertido en medidas y en sanciones mucho más virulentas a medida que avanza el proceso revolucionario. En este sentido, las políticas han sido totalmente erráticas y lo que vimos en frontera recientemente, la frontera de Cúcuta con Colombia ha sido que la supuesta ayuda humanitaria lo que ha traído una política de sanciones y de la remetida de paramilitares, de asesinos, de delincuentes de Colombia pagados y tarifados por el gobierno de Iván Duque y por el gobierno de Donald Trump y el de Chile, Piñera, para venir a intervenir a Venezuela. Medidas que han evidenciado una injerencia directa contra Venezuela y su desarrollo económico, con el bloqueo de compras de deudas emitidas por Venezuela por el Banco Central y por la empresa estatal Petróleos de Venezuela por parte de personas naturales o jurídicas estadounidenses con vínculos económicos con ese país. Luego, el laboratorio BCN Medical de Colombia canceló el despacho para Venezuela del tratamiento para la malaria. En el mismo año 2016, el banco Wells Fargo retuvo y anuló el pago de 7.5 millones de dólares por concepto de ventas de energía a Brasil. Una guerra económica declarada por Colombia retuvo 2.200 toneladas de carne de cerdo en diciembre del mismo año por dos semanas en la frontera con Venezuela. Varias toneladas se pudrieron durante la retención. Y fue en julio de 2016 cuando las cuentas bancarias del Banco Central de Venezuela y la estatal Banco de Venezuela fueron cerradas por Citibank. Esto dificultó el pago de proveedores a bienes esenciales para el país. Para este analista lo que realmente ocurre es un robo a las riquezas de Venezuela. Sí, claro, tenemos la CELAC que es prácticamente el mecanismo de integración que va desde México hasta la Patagonia y que es un mecanismo que recoge el ideal bolivariano y tiene la contundencia y la fuerza de todos esos países, incluso el grupo de Lima. Recientemente vimos que el grupo de Lima no está de acuerdo con la intervención de Estados Unidos directamente en Venezuela, que si bien sabemos que no es un organismo proclive al bolivarianismo, pero no están de acuerdo con esa medida. Y la otra también tiene que ver con la MENOAL. Más de 100 países a los cuales Venezuela representa la directiva de este organismo en este momento. Es decir, vemos más de 100 países a nivel internacional y que son parte de la ONU que no están de acuerdo con las sanciones y las medidas que está tomando Estados Unidos contra Venezuela. la remetida que ha habido con respecto a este tipo de sanciones, por ejemplo, la confiscación, el robo de todos los activos de CITGO en Estados Unidos, el oro de Venezuela allá en Inglaterra y así en otros países donde tenemos activos y los cuales han sido confiscados por estos gobiernos y yo creo que es hora de que Venezuela comience a través de estos organismos reclamar la devolución de esos activos para el perculio y las riquezas del pueblo venezolano. Varios han sido los países que han alzado su voz ante esta estrategia ya conocida por Estados Unidos en contra de los países que decidieron ser libres del neoliberalismo. En lugar del intento hipócrita de destinar 20 mil millones de dólares es necesario levantar de inmediato el bloqueo de las cuentas de las empresas venezolanas en los bancos estadounidenses con 11 mil millones de dólares asignados por el gobierno para la compra de medicamentos, alimentos y otros productos. Mientras el gobierno de Venezuela en compañía de gobiernos del mundo mantienen su denuncia del golpe económico orquestado desde la administración de Donald Trump, los venezolanos siguen en la lucha por la soberanía y la defensa de la paz. Ya evidenciábamos cuál es la opinión de los expertos y analistas internacionales quienes también califican esto como un robo ante el ojo internacional. esta clase de planes que busca orquestar Estados Unidos en Venezuela donde ya se ve esta injerencia directamente en la economía pero Luis mientras todo esto sucede mientras todo este contexto político se desarrolla acá en Venezuela el país se mantiene en completa calma en total cotidianidad ya escuchábamos al presidente Nicolás Maduro anunciar lo que es el inicio de las festividades de carnaval 2019 con diversas actividades culturales en todo el país y esto resaltaba la importancia de seguir mostrando a esta ciudadanía en total normalidad en total paz este escenario que invisibilizan los medios de comunicación y es por eso que los mismos venezolanos han denunciado esta guerra psicológica y no nada más los venezolanos sino además acá en Venezuela se desarrollaba la asamblea internacional de los pueblos con al menos 400 movimientos sociales y políticos que vinieron de diversos países y ellos mismos contrastaban en tiempo real las informaciones que veían en Twitter a lo que ellos veían a su alrededor y se dieron cuenta de que sí existe una guerra mediática en contra de Venezuela nosotros estaremos muy atentos a lo que se desarrolla en las próximas horas Luis para seguirle llevando a ustedes toda la información así es totalmente Luis muchísimas gracias por ese informe hasta la próxima y referentes sociales políticos gremiales y culturales de Argentina presentaron una carta al presidente Mauricio Macri repudiando la posición del Estado argentino en la situación venezolana y en defensa del gobierno del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano me parece que esta vez es por los recursos naturales tanto en Venezuela el petróleo como los que hay acá en Argentina recursos no renovables de los cuales tenemos muchos y bueno por eso estamos acá poniendo el cuerpo la cara esperando y apoyando todo nuestro apoyo a los compañeros chavistas y a todo el pueblo chavista que se está levantando y está teniendo una resistencia maravillosa y estaría bueno que en nuestro país también tengan claro lo que es un gobierno democrático y lo que es la paz ¿no es cierto? Numerosos referentes de la cultura de los derechos humanos gremiales y de la política exigen que se respeten los principios doctrinarios que guiaron las relaciones y hermandad entre los pueblos y las naciones de la patria grande queremos manifestarnos muy fuertemente y muy claramente apoyando al pueblo de Venezuela apoyando su autodeterminación repudiando la intromisión en particular de los Estados Unidos y esto es un clamor que es compartido bueno la carta pide un cese a esta hostilidad al ataque que hace Argentina a través del rol de Mauricio Macri al pueblo venezolano a la paz en la región y a la autodeterminación de los pueblos nosotros estamos convencidos de que Venezuela tiene que desarrollar y definir su política fronteras adentro y no tiene que haber intervención extranjera y nosotros tenemos que bregar por la paz en la región como siempre lo fue una región de paz la carta reafirma la necesidad de rechazar toda y cualquier intervención extranjera en Venezuela ratifica el absoluto respeto a la autodeterminación de los pueblos y aboga enfáticamente por defender y mantener a toda la región como una zona de paz Estados Unidos pretende alambrar y desalojar de América Latina aquellos gobiernos que son absolutamente comprometidos con su pueblo esto lo podemos ver no solamente con el hecho de Venezuela sino lo podemos arrancar desde el no al alca en el 2005 por lo tanto este diseño estratégico es una muestra de debilidad también de los Estados Unidos y esto hay que decirlo con todas las letras Estados Unidos está perdiendo todas las batallas en el mundo en el final de la carta los firmantes le dicen al presidente Mauricio Macri que es necesario que su gobierno así como los representantes parlamentarios de distintas fuerzas políticas apoyen activamente todos los esfuerzos en marcha para encontrar una salida política pacífica y democrática al conflicto que hoy vive la nación caribeña Edgardo Esteban Telesur Buenos Aires en Colombia senadores de la comisión de relaciones internacionales propusieron un debate político al canciller Carlos Holmes Trujillo por las decisiones tomadas con respecto a la actual situación que viven con el país vecino Venezuela más detalles en la historia de nuestro corresponsal José Manuel Jiménez luego de las acciones violentas ocurridas en la frontera colombo-venezolana por parte de varias personas en suelo colombiano el pasado 23 de febrero el gobierno colombiano no ha dado explicaciones de los hechos por tal motivo varios senadores han solicitado un debate al respecto junto con los senadores Iván Cepeda y Feliciano Valencia representantes de la oposición en la comisión segunda del senado de la república de Colombia hemos citado a un debate de control político al canciller de la república el doctor Carlos Holmes Trujillo para que responda a un cuestionario que indaga sobre las decisiones de Colombia respecto a Venezuela la falta de soberanía nacional y la inacción de las autoridades colombianas para prevenir las acciones violentas de grupos vandálicos contra las fuerzas de seguridad venezolanas serán otro de los cuestionamientos al gobierno nacional la presencia de fuerza pública debe ser motivo de control político y desde luego de las investigaciones correspondientes desde el senado de la república lo estamos clamando pero no solamente en relación con agentes del orden es que es la autoridad colombiana es que es inclusive la presidencia de la república insisto los senadores igualmente indagarán sobre el papel de Colombia en el autodenominado grupo de Lima pues sus acciones han vulnerado la soberanía en términos políticos y constitucionales aquí hay que recordar que cualquier iniciativa que tenga que ver con el paso de tropas o de cualquier clase de intervención militar extranjera debe pasar por el congreso y nos llama la atención que no haya sido convocada la comisión asesora de las relaciones exteriores y que se esté manejando esto entre el presidente y el canciller de una manera casi que clandestina y de una manera cómplice con intereses que no son los de Colombia que no son los de Colombia que no son los de Colombia